Amén, gracias. Amén, gracias. Amén, gracias. Amén, gracias. Amén. 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 persona que los manejaba era Débora, es decir, había un problema, una situación ahí dentro del pueblo de Israel y la que los solucionaba, la que les daba la persona más sabia de ahí, pues era Débora a la que todos acudían, Débora era una mujer con una comunión con Dios, no dice aquí la palabra, en esta parte que leímos no dice que Débora era una mujer de oración, una mujer intercesora, solamente dice que era una gobernadora, profetiza y esta mujer, pues evidentemente cuando yo leo la historia y digo esta mujer, era una mujer que Dios le hablaba directamente, era una mujer de oración vaya, una mujer, la oración no solamente es para que tú pidas a Dios, para que tú hables y entregues sus peticiones, la oración también es cuando Dios te va a hablar, cuando Dios también habla, no nada más uno está, le habla y pide y pide, no también Dios, en algún momento cuando uno está orando, Dios también te da algo y te dice que es lo que tenemos que hacer y esa mujer por donde en estos, en estos 10 versículos era una mujer que, que Dios le hablaba lo que quería para su pueblo, evidentemente les digo una mujer muy, muy, muy metida con Dios. Otro personaje que quiero que recordemos, el más quizá, el más importante a lo mejor, los tres son importantes pero este es el más importante pues de los enemigos y era Císara, Císara era un hombre del ejército enemigo que tenía oprimido a Israel, vamos al tres, dice aquí para que lo vayamos recordando, reforzando, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por cuántos años, por 20 años verdad, porque era un hombre muy cruel dice ahí, dice que con crueldad, con cuánto, qué podría ser con crueldad hermanos, con mucha crueldad, pues yo no me lo imagino, a lo mejor los tiempos ahorita que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad, podrían ser tiempos de mucha crueldad, podrían ser tiempos de crueldad, bueno pues así a lo mejor vivían el pueblo de Israel, yo creo que más, yo creo que más porque le tenían miedo, porque en 20 años no sé, para hacer 20 años de opresión pues era porque los tenía bien sometidos, con mucho temor y era para ellos un tremendo gigante, no era el diablo eh, el diablo es otra cosa, el diablo vamos a, no lo vamos a tocar aquí esta vez, no merece tanta importancia, quiero que sepas que si Sara no es el diablo eh, para que nos vayamos, que luego vean queremos echarle la, dicen, queremos echarle la culpa de todo al diablo y no. Y el siguiente también, que no debería ni mencionarse aquí, pero aquí está también, ahí lo, ahora sí que lo menciona en la Biblia Dios, el siguiente es Barak. Barak era el jefe del ejército de Israel y este hombre, miren vamos a ir al siete, al ocho, ah no, vamos ahí perdón, al seis. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoa, de sedes de Neftalí, le dijo, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Salbulón. ¿Qué le decía Débora aquí a Barak? Dice, no te ha mandado Jehová a llamar, no te ha dicho que, que agarres tus carros, que agarres tu ejército, que te prepares y que le dijo, que le dijo Barak, y le dijo, Barak le respondió en el ocho, dice, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, dice aquí, no iré. Barak era una persona de esas que a veces estamos en la iglesia, que estamos esperando que el otro lo haga, que estamos esperando que el otro se levante, estamos esperando que el otro lo haga por mí, cuando Dios ya me dijo que yo lo tengo que hacer. Él era la persona que como decimos, parece que la Virgen, parece que la Virgen le hablaba, ¿verdad? Él era el jefe del ejército, que era lo que tenía que hacer, Dios, él no estaba negando que Dios le había hablado, no le estaba negando a Débora que Dios no le había hablado, Dios le había hablado primeramente a Barak y después a Débora y cuando Dios le habla a Débora dice, ah caray, ya le habló a Barak, no sé qué está esperando Barak, me estará esperando a mí y sí, parece que así a veces de repente así estamos como cristianos, estamos esperando que le hable al pastor, que le hable a la líder, que le hable al hermano, como si a nosotros Dios no nos hablara y Dios nos habla a todos. vamos al versículo 7 Dios Dios Está entregado a nosotros. A nuestros enemigos, porque no es sólo un enemigo, aquí era Císara pero con sus carros, con su gente. Nosotros tenemos y estamos rodeados de enemigos, yo te decía no pienses en el diablo ahorita porque el diablo no es, aquí en lo que estoy hablando no es el diablo nuestro enemigo, pero ahorita más adelante vamos a ver quiénes son. Dios ya no los entregó hermanos, solamente que a veces estamos como Barak esperando les decía, esperando. Dice que aquí este enemigo los tenía oprimidos por 20 años, Císara. Barak, si Débora no va por él, a hablarle, a levantarlo, a decirle oye, ¿qué no te ha hablado Dios? Y si Débora no llega a donde estaba Barak, otros 5 años si quieren, otros 10 años, otros 20 años. Hay una, yo tengo otra Biblia también, que es otra versión, dice palabra de Dios para todo. Vamos al versículo 9, lo que dice la reina Valera, Débora tuvo que ir, porque dijo este, ya me dijo que si no voy con él, no hace nada el hombre, no se mueve. Dice ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces en otra versión les decía que tengo, que se llama Biblia de Dios para todos, dice, claro que iré contigo, respondió Débora, pero por tu actitud no tendrás honor cuando Císara sea derrotado. El Señor hará que una mujer derrote a Císara, o sea tú no vas a figurar. En la historia tú no vas a ser el principal pues, la que va a tener la gloria, voy a ser yo. Obviamente Dios merece toda la gloria, amén. Dios es el que, pues ese es el que les habló a los dos, vaya, el que les iba a dar la victoria. Pero Dios también necesita de gente que lo haga, gente que se levante. Y no es malo, no es malo que esta mujer haya pedido eso, pero le dice a Barak, pero por tu actitud no vas a ser tú. ¿Con qué actitud a veces hacemos las cosas si es que, si es que las hacemos? Barak no las quería hacer si no era con Débora. ¿Cuánto tiempo más tenían que pasar si Débora no va, no va por Barak? ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos con nuestra Císara? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos frente al enemigo o a los enemigos? Quiero que reflexionemos, ¿qué estás haciendo de lo que Dios te dijo que hicieras si lo estamos haciendo? ¿O quieres que otro, como le pasó a Barak, quieres que otro lo haga por nosotros? Apenas en la semana, estábamos yo con Jorge, estábamos platicando de unas situaciones familiares. Y ya vemos que los nietos también traen esas situaciones, esos problemas, esos pecados, esas císaras también. Yo decía, esas son las císaras, o esa es la císara, pero hay muchas císaras, de repente en una familia, no puedo hablar de solamente una porque no tenemos una císara. Le digo que no han querido desarraigar en las familias situaciones que no han querido desarraigarse porque empezaron desde los abuelos, desde ahora los padres, luego los hijos y ahora le digo son los nietos y que no han querido desarraigar. Mira, por mucho tiempo, pues la familia de mi esposo tuvo, pues no les enseñaban bien la palabra o no sé y se levantó una tía que viene de él, desde el coloso, que le predicó a él y ahora sí que por ella él está conociendo la palabra o conoce la palabra. Entonces, esa tía, pues en su momento vio muchas císaras. La císara, te voy a decir otra palabra para que también, es un lastre pues en la familia, en las familias, en el hogar. Las císaras son unos lastres que están ahí por muchos años, les decía yo, incluso por generaciones y cuando se habla ya de generaciones que tus padres, que tus abuelos, que a lo mejor tus tarajuelos practicaban o hacían y ahora los hijos y ahora los nietos ya se vuelven lo que habla la Biblia también en el Antiguo Testamento, estamos hablando ya entonces de maldiciones generacionales. Y entonces ya pues esta tía del coloso viene todos los domingos a las seis de la tarde con toda su familia del coloso, se traen micrófono, creo se traen bocina y ahí están a las seis de la tarde empezando y aplaudiendo ahí en donde vive la familia de mi esposo y más o menos los que saben del barrio de la fábrica saben cómo era la familia de mi esposo. Entonces, que pues todo mundo a lo mejor los mira mal porque tenían sus císaras, pues eran muy evidentes, sus císaras, sus lastres han permeado, les decía yo, las generaciones y se levanta esta tía y viene con todo y les predica, ¿por qué? Porque esta tía a lo mejor se hartó y dijo, pues nadie, ni siquiera de aquí mismo del barrio, yo es lo que de repente pues le hablábamos con Jorge, Jorge no quieres pues también tú predicarles, pues o sea, sí pero no me hacen caso, es mi familia. Y le digo, bueno, esta tía viene, les digo con todo y a veces publica pues las fotos y yo digo, ay esta tía como que se exalta, pues o sea, se da la gloria, pero no es malo, de hecho ella se llama gloria, pero no es malo como lo veía aquí, está bien, porque Dios te exalta, Dios también te da una cierta gloria cuando tú te levantas, cuando haces algo para que esos lastres que están afectando a tu familia, que están afectando a otros, pues en algún momento tengan que desaparecer. Te voy a decir que es un lastre, lastre, bueno lo que encontré en el Google dice, es un estorbo, es una traba, es un freno, obstáculo, inconveniente, molestia o hasta impedimento. Es una situación o son situaciones, esto yo ya lo puse, que perturban tu alma, que perturban tu espíritu, tu paz, tu tranquilidad, tu hogar, son cosas que quitan el sueño, ¿verdad? Ahorita yo les voy a especificar cuáles son, porque andes, si ya queremos saber. Pero ahí están, ahí han estado, ahí estarán, si no hacemos, si no nos levantamos. Y con el tiempo las maldiciones, te voy a decir algo, como la violencia, ¿verdad? Como a veces cuando somos, o cuando hay mujeres maltratadas, se normaliza. Porque mi mamá, porque mi abuela fue golpeada, porque mi mamá también fue maltratada, porque ahora soy yo la maltratada y quizá mi hija también adopte así algo. Entonces las maldiciones se ven como algo normal en los hogares. Ah, pues mi papá fue esto, pues mi marido, pues o mi hermano también lo es, ahora el hijo de mi hermano, pues también va a ser igual, de tal, como dicen, de tal palo, tal astilla, hijo de tigre pintito, ¿verdad? Y se normaliza. Y se normaliza el, pues el lastre, se normaliza así, Sara. Para Barak ya era algo normal vivir así, con ese lastre. Ya era normal que Israel viviera así, porque cada vez que pecaban, pues les pasaba lo mismo. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que leemos que ellos se portaban mal, que iban tras otros dioses, que adoraban otros dioses, los volvían a oprimir, vivían oprimidos todo el tiempo. Entonces, para Cisar a 20 años, era algo normal. Pero hay gente que de repente, hay cristianos que de repente se enfadan y deciden levantarse y quieren que ya no ver la misma, repetirse la, que se repita la misma situación. Yo ya no quiero que mi hijo sea un vicioso. Yo ya no quiero ver a mi hijo con el cigarro. Yo ya no quiero ver a mi, a que mi hija, a lo mejor, la engañen. Yo ya quiero ver a mis hijos que sirvan a Dios. Que sean quitados, que sean borrados esos lastres, que sirvan a Dios, que en algún momento ellos tengan una fe como, como la mía o más grande. Amén. Todos queremos eso. Pero tenemos que hacer lo que Dios, lo que Dios nos dice. Puro, a veces de repente, ay pastor, es que, es que yo no puedo, es que yo soy tímida, es que, es que a mí me da vergüenza, es que, no, pues no, ni quiero, ni puedo, ni, ni nada, ¿verdad? Y, y aquí, este, hay una, hay una realidad, ¿verdad? Dios no te va a levantar si tú no quieres. Ahí, ahí está, Dios ya nos habló y nos dijo de muchas maneras y muchas cosas y, como iba Débora con Barak, nada más. Pues sí, a Débora le tocó levantar a Barak, pero Dios va con nosotros como Barak, como Débora fue con Barak, así va a ir Dios, Dios con nosotros. Mira, apenas fui a, en la semana fuimos con mi papá a Diamante, muy raro que vayamos para allá, pero, este, casi no, no acostumbramos a ir, tenía yo un lastre, bueno, no sé si llamarle lastre o bendición, fuimos por una situación que teníamos que ir allá a una oficina de gobierno y yo decía, este, no sé si ir porque dicen que hay muchos, muchos bloqueos y cuando llego ahí a, a la glorieta de Puerto Marqueses, ¿verdad? pues yo esperaba ver a lo mejor todo inundado o así, todo en devastación, no, no vi, este, no vi eso yo desde que nos bajamos de la comida allá, vi gente, este, pues trabajadora, mucho negocio abierto, este, pues son prósperos, no nos, hay, pues hay una buena, creo yo, una buena economía, está fluyendo, este, las que venden ahí sobre la, la banqueta, están con sus, sus playeritas de sus negocios, aunque no son locales o no son negocios grandes, están, les digo, sobre la banqueta con sus playeritas que dicen el nombre de sus negocios, digo, ah caray, aquí está bien, o sea, y vamos así y todo estaba, todos los negocios están, están muy bien, están trabajando con normalidad, pareciera que es otro, otro Acapulco, es un Acapulco que se levantó yo creo muy rápido de aquel lado, que a lo mejor mucha gente todavía está esperando la gente que está bloqueando y dice, estoy esperando a que Dios me levante, estoy esperando a que Dios, a que, perdón, a que el gobierno me levante, a que el gobierno venga y me dé el apoyo que me toca y así estaba, Barak, estaba esperando que, que Dios le diera, que otro lo levantara y digo, ay esa gente pues que está ahí nada más, el gobierno tiene otros asuntos más importantes, el gobierno tiene que trabajar en la economía, quizá, en ver cómo va a levantar Acapulco otra vez, ya de la base para acá, te da una tristeza ver Acapulco, si han ido, ¿no?, para allá, ahorita últimamente después del Yom, pues yo no había ido también, pero dijera a mi papá, los hoteles dejaron de funcionar, los hoteles más grandes están desde el Otis, nadie los quiere levantar y no sé si los vayan a levantar porque esto va a ser año tras año y pareciera que aquí de este lado pues la gente está esperando apoyos o no sé, no sé, están esperando que otro los levante, el gobierno te digo, tiene otros asuntos, ahorita la seguridad, el problema del agua, tiene otros asuntos importantes, Débora tenía otros asuntos importantes, no tenía por qué ir con no tenía por qué ir con varal, a veces nosotros pensamos que 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 mi situación que mi situación o mi necesidad o no vemos nuestras necesidades si esto lo trasladamos al hogar, esas no son realmente necesidades, que mi casa se inundó, que mi casa se mojó, que se le metió el agua, esas no son necesidades, lo vamos a trasladar a nuestro, realmente a nuestro hogar donde están los lastres, donde en verdad están las necesidades, donde están las císaras, te voy a decir cuáles son las císaras, pero quiero darte una hoja también, voy a dar una hoja por persona, manda, alma por aquí, mami, una hoja y plumas a ver si alcanzan si no hay las reparten, se las prestan, una hoja por persona, ten una pluma, a ver si alcanzan las plumas, y ponle tu nombre hasta arriba, vele poniendo tu nombre, te decía yo si Sara o el diablo no es aquí nuestro, no es si Sara, no es nuestro enemigo, hay otros, hay otros y en eso tenemos que enfocarnos, porque faltan, ah bueno ahorita, a ver aquí hay otra, ah dale, quien faltó a doña Flora, a doña Flora, porque eso solamente, ya todos tienen, ah hoja aquí hay, porque esos lastres o esas císaras nadie las va, las va a quitar, más que nosotros levantándonos, haciendo lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos, otra hoja, una o cuántas faltan, ay no, esta logística, ya todos la tienen, pónganle su nombre por favor, o su huella, no, pónganle su nombre ahí, y tú vas a notar solamente lo que no veas al de a tu lado, no estés ahí, no lo veas, tú solita ahí, si quieres ahí como que taparte para que nadie te vea, pues está bien, te voy a dar una serie de císaras que perturban nuestra paz, verdad, en el hogar, que perturban nuestra paz emocional y todo, verdad, nuestra familia nos vienen a sacudir de repente, solamente vas a notar lo que tú creas que ha venido desde tus abuelos o tatarabuelos o ha estado y ha estado en tus papás y ha estado en ti también y quieres que ya no esté en tus hijos, primeramente te voy a dar los vicios, si tú has consumido drogas, te digo o tú o tus papás o tus abuelos o alguien o tus primos o algo por ejemplo en las familias a veces se da el adulterio, muy así, muy consecuente, entonces bueno, pero ahorita los vicios, vamos a empezar, el alcohol, si tú lo anotas, si no, no, si no ha sido un problema o un pecado, no lo anotas, drogas, alcohol, el cigarro. también entre los vicios están los juegos de lotería o de azar, ya ven que aquí también se da eso de hasta van a tu puesto y ahí te dejan tu boletito, solamente anota el que tú creas que está en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tus siguientes, no solo en ti, en tu, ajá, en tu familia, en tus padres, en tus, no, 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 en ti, en tu hogar y no quieres que eso caiga sobre tus hijos a la vez, si, si me entienden todos, ya, bueno, siguiente, pleitos, contiendas, golpes, violencia, ah, sí, pero ahorita, espérame, ajá, sí, ahorita, porque hay más, yo tengo una lista de, pleitos, violencia, golpes, contiendas, lo que, adulterio, fornicación, adulterio, fornicación, y dijeran si no sabes pregúntale a que más confianza le tenga siguiente, vamos con el siguiente desórdenes sexuales vamos a ver lesbianismo homosexualismo incesto violaciones o abusos sexuales bueno, luego lo buscamos para hacer otra predica no, ahorita bueno, si no saben de todos modos nos lo van a poner para que no masturbación pornografía siguiente, sigo machismo o feminismo crees que hay mucho machismo o feminismo en tu casa o han sido muy machistas tus parejas ahorita es cuando o feminismo también siguiente la idolatría la idolatría ahora si las enfermedades hereditarias hereditarias enfermedades hereditarias y la otra dentro de las enfermedades la infertilidad también no sé por qué Dios me la dio pero la infertilidad yo me quedé así cuando estaba haciendo la predicación digo a lo mejor hay alguien la infertilidad la religiosidad la religiosidad esa a veces no nos deja crecer si mi mamá a lo mejor fue este testigo de Jehová o mi mamá fue cristiana pero nunca amó a Dios nunca amó ni siquiera a mi papá nunca amó ni siquiera a mí ni a mí ni a nadie eso es religiosidad que nomás aprendemos pero no ya y la última deudas nosotros teníamos mis papás pues yo no gracias a Dios ya salió ese ese sí Sara de nuestras vidas pero el famoso Abel a las ocho pasa ¿verdad? a las cinco de la mañana ay no esos son nuestros císaras hermanos no es el diablo ya ve ya les dije no es el diablo hermanos y todo eso Dios nos tiene que ayudar a salir las deudas ¿cuántos años? unos diez ¿cuántos se echaron? unos por ahí unos diez años no hombre eso se tenía que romper porque nosotros íbamos a seguir en lo mismo eso se tiene que romper de tajo o sea ya hasta ahí ya terminamos ya anotaron su lista ¿se llenó o no? esperemos que no que sean pocas una o dos cuando mucho pero a veces son más hermanos a veces tenemos este casi todos todos esos císaras amén esos son nuestros lo que nos hace perder la paz y no estamos a veces ocupándonos en eso estamos en otros no dobla tu hojita no se la enseñes a nadie no la tiene que ver nadie dobla tu hojita y ahorita ahorita al final vamos a ahora dice vamos a ir al capítulo cinco versículo siete o sea la Débora era una persona que se jactaba pero con una razón porque no ahora sí que ella veía a su alrededor y decía nadie se quiere levantar dice cinco siete las aldeas quedaron abandonadas en Israel ah porque por el cinco comienza con un cántico que hace Débora y también lo acompaña Baraj a hacer el cántico de la victoria que Dios les dio dice las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído dice hasta que yo Débora qué me levanté dilo más fuerte hasta que yo Débora qué me levanté me levanté dice como madre en Israel a él ¿verdad? sí levántate levántate y ya no estés esperando a que el otro te levante no estés esperando a que el pastor te levante haz lo que tienes que hacer Dios todos los días cada vez de que oramos cada vez de que venimos cada vez de que leemos la palabra Dios nos dice todo tiempo lo que tenemos que hacer y no nos ha dicho una sola vez ni nos ha dicho que hagamos una sola cosa tampoco nos ha dicho varias cosas si te dijo predícales predícales háblales lo que el Espíritu Santo te dé para que todo eso para que los vicios la idolatría los desórdenes sexuales para que todo eso al menos sepan que eso no no agrada a Dios vamos al versículo 6 nos vamos a en los días de San Gar hijo de Anad en los días de Jael quedaron abandonados sus caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos ¿qué? torcidos se van a seguir apartando van a vivir apartados a lo mejor pero que ya no siga en mi casa en mis hijos que ya no tenga eso una continuidad que las deudas ya no vaya heredando ese sistema que yo llevo de de esclavizarme a algo que no es de Dios si Dios te dijo ya hasta aquí deja esto deja lo otro tienes que hacer esto tienes que hacer hagámoslo y Císara los Císaras van a ir desapareciendo en el nombre de Jesús amén amén esos todos tienen que desaparecer hay ahí uno que yo anoté y ahí sigue no quiere no quiere pero va a tener que desaparecer amén ¿verdad? vamos a ponernos de pie agarra tu hojita vamos a orar porque porque esto ya nos siga por muchos años a nuestras generaciones amén vamos a orar Señor en esta mañana Padre te damos gracias Dios que nos has ayudado Señor a entender nuestras cuáles son con quien también tenemos lucha Señor que es lo que perturba Señor nuestra tranquilidad nuestra paz Señor espiritual emocional Dios lo que afecta también de repente nuestra relación contigo Señor porque queremos Señor arreglar de repente solucionar todo Señor pero no es así Señor es siguiendo tu palabra Padre que estos císaras que estos enemigos Señor van a desaparecer de nuestras familias Señor de nuestros hijos Padre de nuestros primos Dios de nuestros tíos Señor ayúdanos Señor a encontrar a encontrar la salvación Señor y a derribar Señor estos enemigos a derribar estos enemigos Señor para que nuestras familias se acerquen a ti para que todos aquellos Señor que tú tienes planeado Señor se salven Padre no queremos ver Señor más císaras en nuestras familias Señor no queremos Señor que estos se vuelvan unos gigantes que no podamos vencer Señor en muchos años Padre ayúdanos a derrotarlos Señor ayúdanos a derribarlos Padre ayúdanos a levantarnos Señor a levantarnos Señor todos los días hacer tu voluntad Padre hacer la obra que nos has encomendado Señor a obedecer tu palabra Señor mientras unos se apartan Señor nosotros queremos acercarnos a ti Jesús acercarnos Señor obedecer tu palabra Señor todos los días Padre danos la fuerza a Dios danos los ánimos Señor de levantarnos Señor todos los días Padre como Débora Señor como lo hizo Débora Padre en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Dios Amén dale un fuerte aplauso al Señor por el cabo Gracias.